El representante sucreño Héctor Vergara Sierra reveló que las amenazas las recibió cuando se encontraba en Nueva York luego de recibir el testimonio de Hernando Gómez, alias Rasguño, sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Fui abordado por una persona en el hotel, previamente me habían llamado y me dieron un mensaje bastante desafortunado y consistente en que me apartara del proceso si apreciaba mi vida y la vida de mis familiares. El presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara aseguró que las amenazas tendrían que ver con la investigación del magnicidio de Gómez Hurtado en el que, alias Rasguño, ha mencionado a varios dirigentes políticos y miembros de la Fuerza Pública. Yo lo interpreto como alguien o algunas personas que están interesadas en que no se sepa la verdad acerca del magnicidio de Álvaro Gómez. Vergara Sierra dijo que el caso ya está en conocimiento de las autoridades, quienes le reforzaron sus medidas de seguridad. El representante sucreño aseguró que, pese a estas amenazas, continuará con la investigación, pues dice que el país necesita conocer la verdad sobre este caso. Lo que pasa en Sucre se ve en Noticias Caracol. Gracias. 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 Gracias.